Y que podamos nosotros hoy aprender, yo disfruto mucho enseñar, disfruto mucho compartir, para mí este momento es un tiempo que me hace muy bien, no es tiempo donde uno le cuesta, me encanta, y si tendríamos Isema a las 5 de la tarde estoy también, por una cuestión de que hablar de la Biblia nos tiene que dar vida, porque la palabra es vida, la palabra es alimento, la palabra es fuerza, la palabra es espada. Entonces, volviendo, ¿por qué había? Ahora, este maná estaba fresco durante años, porque estaba dentro del arca. Y acá hay otra enseñanza, todo lo que nosotros ponemos en Dios no se echa a perder. A un algo tan perecedero en lo natural como el maná, dentro de la presencia del Señor, cambia todo su gen, su contenido, sus principios, hay una alteración molecular. Es muy loco todo esto. Y así funciona todo. ¿Qué más había? Y estaba la vara de Aarón reverdecida. Hasta esto es una muestra, porque es en tamaño y todo, de lo que sería una vara de almendro con hojitas nuevas. Y esto es algo que es imposible que una vara seca tenga hojas nuevas, son brotes. Y eso también habla de que, ah, ahí se ve, qué bueno. Esto habla que no hay cosa imposible para Dios. No importa el tiempo que esto ya haya sido quitado, ya no está injertado. Dios se revela con vida aún en lo más seco. ¿Y qué más había? Y las tablas. Acá está una. Y no sé si la cámara lo puede tomar, pero tiene, está escrito todo, está escrito todo en hebreo. Acá hay una. Por supuesto no venían envueltas así. Y acá está la otra. Las tablas de la ley. Esto era lo que contenía el arca. El pan, que representa que siempre Dios va a traer su sustento a sus hijos. La vara reverdecida, que para Dios no hay nada imposible. Y las tablas de la ley, su palabra. Estas son tres cosas que nosotros tenemos que saber que todo cristiano porta. Entonces, nuestro cuerpo es el tabernáculo y nuestro corazón sería el arca. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a lo que habíamos visto la clase pasada, ¿cuál fue la última palabra que nosotros habíamos hablado? Sobre el propiciatorio. ¿Qué fue? Que me acordé y dije, hoy voy a traer esto y para que lo podamos visualizar mejor. Entonces, voy a tomar las notas. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? No, no la presto ni se la pueden llevar a casa. Bueno, la propiciación es la absolución del castigo de Dios por el pecado, gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo. Y habíamos leído acerca de los distintos. ¿Corrigieron el que es número 789? ¿Y qué hablamos? Que Cristo era el propicio. No había, o sea, lo que habla de propiciación es que no hay otro. No hay, ¿eh? Es el único, es el mejor. Cuando nosotros nos metemos y empezamos a estudiar las palabras hebreas, es el categórico, es el irremplazable, el excelso. O sea, hay una cantidad de adjetivos y de sinónimos que son preciosos. Leí esta semana un artículo y justo me llamó la atención porque tenía que ver. Dice que cuando Dios tuvo que resolver el pecado, ¿cómo poder despegar al hombre? Porque aún así el ser humano, por más que estaba y hacía sacrificios y por más que una vez por año tenían que presentarse por el perdón de los pecados, aún así era insuficiente. Y Dios buscó el más alto precio primero entre la creación. Y no hay, no encontró en toda la creación un tan alto precio que pueda cubrir el costo del pecado de la humanidad. Y lo buscó en el cielo, en la creación, en el universo y no encontró. Y lo único que encontró es en el mismo trono, en su hijo. Y es de ahí donde desprende el pasaje de Juan, dice, y de tal manera Dios amó al mundo. Porque ese era un, en su propio interior, en su propio, en su propio ser. No olviden que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Los tres, ¿cuántos son? Uno. O sea que Dios sacó de sí mismo el amor en el Hijo. O sea que el Hijo es el amor en sí mismo. Y dice, este Hijo tiene que dejar el cielo para venir a la tierra. Tiene que haber un salto de dimensión. Un Dios eterno, de un Dios infinito. Tenía que entrar en un tiempo cronos. O sea, tenía que dejar la eternidad para venir a la finitud de la vida. Tenía que dejar la divinidad y ser un humano entre nosotros. Y todo esto significaba que era de tal manera ese amor. Y que lo hacía Cristo el propicio, el único. Y que su sangre derramada. Búscame, vamos a repetir los pasajes de Juan. Tanto el pasaje de Juan capítulo 4, verso 10, como de Juan 2, 2. Que lo que hacía era que no había otro. Ahora, la relación, y acá quiero que podamos prestar atención. La relación del propicio siempre tenía que ver con Dios. Siempre el propicio tenía que volver a Dios. Entonces, el momento que el sumo sacerdote tenía que vertir la sangre que simbolizaba la sangre del Cordero, que es la sangre de Cristo. Ese era el momento donde la ira de Dios, la ira por el pecado, era satisfecha. Y entonces, ahora, ocurría dos cosas con la sangre. Número uno, satisfacía la ira de Dios. El resultado de la ira de Dios satisfecha es que ya no había muerte sobre el hombre. Pero a la vez, esa sangre quitaba del hombre el pecado, la condena y la culpabilidad. Por eso es tan importante nosotros tener conciencia de pecado. Díganme conmigo, conciencia de pecado. Porque, ¿qué es no tener conciencia de pecado? Saber que lo que uno hace no está bien, pero que no le pese si lo hago. Entonces, ¿esa persona conoce a Cristo? Sí. ¿Se congrega? Probablemente sí. Quizás sirve, quizás es parte de un servicio activo. Pero a la hora de pecar, no tiene conciencia de pecado. ¿Por qué? ¿Cuándo no hay conciencia de pecado? Cuando hay una no valoración del sacrificio de Cristo. Entonces, estoy diciendo, bueno, eso se llama menospreciar o echar de menos. Cuando uno menosprecia, la palabra dice, le estoy quitando valor. ¿Viste que cuando vos vas a vender algo, decís, ¿cuánto vale? 10 mil pesos. Bueno, te doy 4, te lo está menospreciando. O sea, te está bajando el precio. Y vos decís, para vos puede valer 4, para mí sigue valiendo 10. Que yo te haga una tensión, es otra cosa. Pero que vos quieras poner el precio de lo que eso no vale, no te lo permito. Entonces, cuando una persona le baja el valor al sacrificio, sí sé que Cristo murió por mis pecados, pero peco igual. Eso es falta de conciencia de pecado. El peligro de esa persona que pierde la conciencia de pecado, el peligro está en que queda una conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir una conciencia cauterizada? Insensible. Que deja de percibir el bien y el mal, entonces, vivir bien o vivir mal es lo mismo. ¿Y qué está haciendo? Está conociendo la verdad, pero caminando en otra dirección a la verdad. Sabe del valor del sacrificio, pero no lo tiene en cuenta porque le bajó el precio. Entonces, después, cuando hay una conciencia cauterizada, esos pecados van a abrir puertas de maldición. Y es muy probable que las personas que tengan la conciencia cauterizada, que han perdido la sensibilidad espiritual y que le han menospreciado la sangre de Cristo, tienen muchos argumentos para explicar por qué consideran que están bien. Porque una persona que no conoce a Cristo, el Espíritu Santo tiene una mayor comunicación y es el que convence de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo, ya lo conozco tanto que no le doy bolilla, ya no le abro mi corazón, por lo tanto, me habla, me habla, pero yo hago lo que quiero. Entonces, hay un momento que ya no me habla más. Y ese momento es muy peligroso. La pregunta es, si esa persona fallece con una conciencia cauterizada, ¿acaso creen que por congregarse va a ir al cielo? El Espíritu Santo, la Biblia lo menciona de esta manera, queda contristado. Una persona que está contristada es una persona puesta al margen. Por lo general, es una persona que ya habló todo y quien sabe que esa persona está, sabe lo que piensa. Entonces, el Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo y uno sabe que el Espíritu Santo eso lo desaprueba. Pero como no tengo conciencia de pecado, desobedecerlo no cuesta nada. ¿Por qué? Porque así como el pecado se justifica por el saber, así con el saber también buscan acallar la conciencia. Ahora, todo esto, ¿por qué Dios estableció en que su Hijo sea el propicio? Lee Juan y vamos avanzando. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien, esto es lo que explicamos, ¿correcto? Vamos al otro pasaje de Primera de Juan 2.2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bien. Después, todo lo que era el propiciatorio que hemos leído en Éxodo, Levítico y Número, lo vamos a mencionar. El sumo sacerdote, cuando hacía el sacrificio en el altar, en el atrio del tabernáculo, separaba lo que era la sangre de ese sacrificio. Y la sangre, una vez traída delante, dentro del lugar santísimo, cuando era traída delante del arca del pacto, la sangre era vertida aquí arriba. y la sangre cubría todo el arca del pacto. Eso lo que hacía era que no solamente la presencia de Dios preservaba, sino que el sustento, el pan nuestro de cada día, el milagro que necesito y la respuesta que viene. Porque esto necesita el milagro, pero esta es la respuesta. Estas son las respuestas de Dios en los áreas imposibles. y la ley, que es su palabra, estaba aquí adentro. Cada vez que nosotros aprendemos la Biblia, ¿sabes lo que estamos poniendo? Recuerden que este es el arca. Estamos poniendo su palabra en nuestros corazones. ¿De qué sirve tener la palabra acá si no la tengo acá? Y entonces, cuando esto está así, ahora la presencia de Dios, todo esto estaba contenida en la presencia de Dios y todo esto que estaba contenido está cubierto por la sangre de Cristo. Por eso era derramada. Y cuando esa sangre era derramada, lo que se aseguraban eran un año del perdón de los pecados. Ahora había libertad. Y esto era lo que simbolizaba todo lo que era una vida. Ahora, me estoy acordando, ¿qué pasaba si el sacerdote se moría? Lo sacaban. Y tenían que esperar un año más. O sea, que mi perdón estaba ligado a si una persona estaba bien o no. Y si esa persona estaba mal y moría, yo vivía yo vivía un año más bajo maldición. Y ahora, por la sangre de Cristo, yo ya no tengo que esperar que alguien lo pueda hacer en mi lugar. Ahora, Cristo ya lo hizo en mi lugar una vez y para siempre. y esta y esta vez y para siempre lo que me asegura es que ahora, gracias, ahora, yo tengo libre acceso al trono. Ahora, yo tengo libertad para entrar delante de la presencia de Dios. Por supuesto que no tenés que tener este arca para tener la presencia de Dios. Es el momento de intimidad con Dios. Porque ahora el velo fue roto de arriba hacia abajo. Nunca el velo se rompía de arriba hacia abajo. Es más, el velo no se rompía. Pero Dios lo que hace es rompe el velo como señal de libre acceso. Ahora, ya no necesitas entrar a la iglesia con una campanita. Por eso, como no hay que venir a la iglesia con una campanita, hay muchos que ingresan con pecado en sus vidas. Que como total no me muero, nadie se da cuenta como vivo. Ese es el peligro, ese es el engaño que hace el enemigo. Físicamente no muero. ¿Eh? Físicamente no muero. Física y espiritualmente. Espiritualmente si peca. La persona que carga con pecado, no dando, menospreciando la sangre de Cristo. Porque esto nosotros lo podemos ver y podemos visualizar como era. Pero esto está ahora, esto está acá en todos. Por lo menos debería. ¿Se entiende? Y vos no tenés que esperar un año para pedirle perdón al Señor. Esta noche es cuando vas a decir al Señor. La verdad que ya creció pasto en la entrada del lugar santísimo. ¿Viste? ¿Viste las casas que la gente no la habita, el garage? O sea, una de las cosas que hacen los ladrones cuando ven el garage y ven el pasto crecido, entonces saben que no hay nadie adentro. Entonces así anda el león el diablo como león rugiente buscando a donde hay pastos crecidos en la entrada. Entonces dice, che, ahí hace rato que no entran en la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos que probarnos como dice Primera de Corintios 11, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y tome y beba del pan y de la copa. Con pleno discernimiento de lo que estamos haciendo. Ese es el momento. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros discernimos? ¿Qué es discernir? Separar las cosas. Che, esto es lo bueno que tengo y esto es lo malo que hago. Pero frente a lo malo que hago todavía tengo lo bueno. Señor, me arrepiento, no quiero perder lo bueno. ¿Me ayudás a dejar de hacer lo malo? Eso es discernir, darnos cuenta, que nos caiga la ficha. Y arrepentirnos, que nos pese trabajar la conciencia. Decir, Señor, ¿qué pasa que no tengo conciencia de pecado? Entonces, pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi conciencia está cauterizada, te pido que la trabajes. O sea, nosotros, el gran engaño es pensar que una oración que una oración de un pastor o una prédica que vi me va a ser libre. No, vos no necesitas ni una oración ni una prédica, necesitas sentarte en tu intimidad y saber reconocer tu propia realidad y delante de la verdad decirle al Señor, esta es la verdad. El apóstol Pablo le pasó eso. Entonces, Señor, ayúdame, porque el bien que quiero, eso no hago, hago el mal que no quiero, me siento un miserable. Entonces, tenemos que entrar en ese ejercicio porque ese ejercicio es de cristianos. Entonces, la cuestión no es ver cuál es la prédica más linda, cuál es el, en YouTube el coso más lindo y claro que hay muchos y está bien, pero cuidado de no caer en consumir lo que nos gusta y apagar lo que molesta. Porque a veces si no, este da mucho palo, pero por la vez dale, una vez un pastor en presencia de Dios me dijo algo, nos había visitado, se llamaba Oscar Otero, pastor en Mar de Plata y hablando con él, me acuerdo estábamos en Joaquín B. González, me dice, ¿vos lees todos los libros? Le digo, sí, algunos sí, hay otros que no me gustan mucho y me dijo algo que nunca más me olvidé y ya pasaron muchísimos años de esto, me dice, te voy a decir algo, lee el que te gusta y lee el que no te gusta porque del que no te gusta probablemente vas a aprender un poco más del que te gusta pero vas a aprender lo que no hay que hacer, no hay que escribir pero también quizás no te gusta porque te confronta y me gustó eso y me sirvió mucho entonces, lo que pasa es que ahora es más fácil mirar un video de YouTube que abrir un libro y leerlo ¿sí o no? claro que sí porque un libro te lleva días y los videitos y más un TikTok son un minuto porque eso porque se descubrió que nuestra mente cada vez quiere atender menos quiere tener un placer y listo placer listo por eso el TikTok tiene que ver con el placer que genera mirar lo que uno busca entonces miro esto y miro esto y después el logaritmo te va trayendo más de lo que buscaste ahora si nosotros comenzaríamos a hacer ejercicio y leeríamos la palabra tendríamos primero las tablas acá y por tener las tablas acá y creer en las tablas tendríamos el pan nuestro de cada día acá y por tener las tablas y el pan nuestro de cada día confiaríamos que todo lugar imposible Dios traería esperanza y un milagro para nuestra vida ese es el arca y cada vez que nos vamos a ver Señor te pido perdón por mi falta por mis pecados me arrepiento Señor me arrepiento de lo que me acuerdo y de lo que no me acuerdo también pero te pido Señor porque yo creo que sos el propicio no hubo otro ni en la tierra ni en el cielo más propicio que vos para mí porque no gracias porque fuiste propicio para la humanidad no que la humanidad vos yo es personal Señor gracias porque bajaste de tu trono y diste tu vida para que yo hoy tenga esperanza esa es la realidad ese es el evangelio cuando nosotros vivimos el evangelio y somos transformados después podemos predicar porque si no que le vamos a contar a la gente nos volvemos chamulleros hablamos de lo que conocemos no de lo que vivimos entonces después hablamos tanto y dicen che pero mira que pero mira lo que hablan no lo veo reflejado por eso Jesús dijo por sus frutos lo vas a conocer ahora en el mundo espiritual en el mundo espiritual recuerdan que hace dos la vez pasada lo dimos el lunes la semana pasada y la otra semana lo dimos un martes y yo había hablado sobre la palabra que hablaba sobre ya le digo acá preservación que la salvación nos preservaba cuando somos cubiertos por la sangre de Cristo ahora el enemigo Satanás pasa y como ve el arca que color es el arca ¿de qué está hecha la arca? ¿de la arca ¿de qué está hecha? ¿revestida de qué? ¿cubierta con qué? volvemos al yo ahora esto paso ¿y de qué color es? dorado pero el arca no estaba dorada era dorada nosotros estamos hechos de madera revestidos de gloria cubiertos por la sangre de Cristo ¿qué color se ve? ahora ¿qué nos gusta mostrar? oro por eso una cosa que nos gusta mostrar y otra cosa que conviene que vean lo que conviene que vean no es no siempre lo que me gusta mostrar ¿qué me gusta mostrar? oro ¿qué conviene que vean? sangre limpiame limpiame no si esa sangre que aparentemente te ensucia te limpia porque si no el oro se vería barro que es la tierra representa el pecado la humanidad pero como está revestida de oro en el mundo espiritual nuestras vidas cuando pasa el enemigo cuando somos salvos estamos cubiertos por la sangre de Cristo entonces recuerdan que les conté cuando fuimos para el día de la madre el sábado con Mirta a la calle ahí en Avellaneda fue una cosa bueno estas cosas pasan estas cosas lo mismo sucede no sé si quien está acá de los que están estudiando cuando creo que era el mes que inauguramos este lugar que veníamos de Joaquín B. González hacíamos los llamados como siempre al altar y había una gloria preciosa y la gente recibía era libre y de pronto el Espíritu Santo me muestra tres personas una estaba acá la otra persona estaba acá en el medio y la otra persona estaba de esta punta la persona que estaba de este lado era una persona de las tres con menor experiencia y cuando vieron que yo a veces camino voy vengo que estoy haciendo estoy mirando que se ve en el mundo espiritual como están viviendo la atmósfera espiritual las personas y esta persona estaba nerviosa era una chica era joven y entonces voy caminando la veo y ella me mira y abre los ojos y digo se libre cuando le digo se libre se larga a llorar y lo que hace corta la mirada con la persona que estaba acá y la persona que estaba acá cuando se corta la mirada la otra que empieza a debilitarse es la de acá terminaron las tres libres terminaron manifestándose libres porque que veían en el mundo espiritual la sangre de Cristo por eso Satanás es imitador sabe que en la sangre hay poder por eso los pactos de mayor nivel se hacen con sangre sangre de aves sangre de animales y sangre de seres humanos ¿por qué? porque a mayor precio mayor autoridad Satanás sabe los principios por eso Dios dijo no hay nombre en quien pueda ser salvo que en el nombre de Jesucristo y es en su sangre que hay máxima autoridad por eso nosotros los hijos de Dios mediante la sangre de Jesucristo tenemos más autoridad que cualquier pacto y es la sangre de Jesucristo en nuestras vidas y el ejercicio de la unción en nuestras vidas que pudre con el yugo esto es así cuando el apóstol Pablo estaba liberando había algunos que dijeron che esto es fácil aprendieron los nombres y fueron a liberar se llevaron flor de paliza la liberación no tiene que ver con una exposición yo no tengo que salir a ver a quien puedo liberar yo sé que Dios me ha dado el don eso está llegado el momento porque la liberación es un ejercicio de amor no es un ejercicio de autoridad es mi amor para con la gente que necesita ser libre mi ejercicio de amor es mi autoridad delante del enemigo por eso Corintios 13 dice sin amor de que sirve que cante que baile que danse que hable en lengua hace todo si no tenés amor sos una campana hace ruido nada más ahora si yo amo a la gente si yo amo a mi hermano si yo amo amo servir amo ver salvación que sucede mi amor en el mundo espiritual es autoridad y cuando el enemigo ve a alguien que ama a la gente le va de lejos porque sabe que está cubierto por la sangre de Cristo y sabe que tiene el pan nuestro de cada día tiene la palabra viva en su corazón y confía en Dios de saber que aún en lo más imposible siempre habrá esperanza ¿se entendió? eso es la salvación entonces ahora la próxima palabra era redención digan conmigo redención y tiene que ver con que sigue a esto que Jesús pagó el precio y ahora somos libres y la paga del pecado es muerte Jesús pagó la deuda tenemos un par de versículos lee ¿tenés el de Efesios? lee el de Efesios vamos a ir leyendo y así avanzamos un poquito Efesios 1.7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia perfecto romano lo leímos la clase pasada vamos a Gálatas 3.13 lo descoloqué Gálatas 3.13 ¿vino con Gálatas la vida? por ahí le falta Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito es todo el que es colgado en un madero observan lo que dice mientras te doy tiempo que buscas Corintio ¿viste todos los pasajes? ¿cómo los tenés ordenados vos? yo tengo el papelito con el libro dice Cristo ¿nos qué? la palabra redimir tiene que ver con pago con saldado cuando uno va al supermercado elige todo lo que lo que le necesita lo que le gusta y lo que no necesitamos también ¿sí o no? entonces por eso cuando vos vas al chino con todo anotado va lo que necesitas traer también es una manera de ahorrar cuando elegimos y ponemos todo en el changuito llegamos a la caja vos no le podés decir el señor pagó todo bueno anda a decir el señor que te dé ¿qué tenemos que hacer para poder llevarlo? pagarlo ¿cómo? efectivo débito mercado de pago ¿sí? como sea pero tiene que salir ¿qué? precio ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí? ¿cómo lograste tener ese crédito esa plata? trabajando ¿y qué usaste para trabajar? tiempo ¿y qué es el tiempo? vida o sea que en el momento que nosotros estamos pagando el changuito estamos pagando con vida si me salió 10 lucas si pero para que te a menos que sea un susto y una corrida pero si a vos te costó vos estás pagando con vida estás redimiendo y dice que Jesús nos redimió ¿tenés a mano el texto ese? nos redimió de la maldición ¿de la qué? de la ley haciéndose maldito él puso su vida para subir como maldito para que después muera como maldito alguien tenía que cargar con toda la maldición el pecado trae maldición y no te digo el pecado bueno mira robar matar no 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 hablar lo que no es verdad es pecado el chisme trae maldición aunque sea más sereno más tiempo tarde o temprano la maldición viene por eso todos los pecados esta palabra dice y Cristo puso su vida como precio porque el todo aquel que subiere al madero es maldito y el Señor subió como maldito se hizo maldición ¿por quién? por nosotros vamos al de primera Corintios leemos este y pausamos un minuto porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Pablo dice a los Corintios nunca pierdan el sentir de que lo que tenemos quienes somos y lo que disfrutamos cuánto salió cuánto valió la salvación es gratuita pero no fue gratis es gratuita para todo aquel que en él cree pero el precio fue la vida del hijo o sea tengamos una percepción permanente del valor del sacrificio de Cristo y este es uno de los síntomas que en la iglesia de los últimos tiempos es un peligro que lo pierda que perdamos el sentido de por qué hacemos lo que hacemos por qué venimos a la iglesia por qué venimos a la iglesia porque tenemos la percepción el sentir el entendimiento del valor del sacrificio de Cristo ahora te voy a hacer otra por qué la gente se va de la iglesia si la iglesia no está en pecado se va por no tener una percepción del valor de la salvación porque es más importante qué me pasa con la gente que lo que vengo a hacer para Dios entonces me ofendo con él no, 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 no no me gusta no me gusta la remera yo me voy y después habla mal del cuerpo de Cristo y el enemigo dice le dice a los demonios seguí facturando porque ya pagaron un precio esta no va a tener con qué pagarla ¿me están entendiendo? si nosotros si la iglesia de Jesucristo tendría una una conciencia del valor de esto ¿podés volver a leer lo que y saben por qué elegí ese pasaje? porque la iglesia de Corinto estaba en cualquiera mirenlo cualquiera que estaba que esta que es la primer carta de Corinto y es la segunda que escribe Pablo porque para chicos ¿saben por qué escribió la segunda? porque a la primera la rompieron antes que llegue la iglesia ni siquiera quería ser corregida Pablo deja Pablo anda nosotros estamos bien el pecado estaba en la iglesia y Pablo ¿qué les dice? 1 Corintios 6 20 porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios che tu cuerpo y tu espíritu tu cuerpo es templo del Espíritu Santo mientras está en la tierra es el lugar donde Dios eligió habitar tu espíritu es la esencia de su presencia en tu vida porque si vos no tenés conciencia no tenés alma de cuidar tu cuerpo y cuando empezamos a leer pecados pecados sexuales chismes glotonerías entonces dice che guarda porque vos crees que está todo bien pero mirá que lo que estamos haciendo es para glorificar a Dios cada vez que pisemos acá Señor gracias porque vengo a tu casa hoy voy a glorificar tu nombre Señor este cuerpito no quería venir pero lo traje Señor sabés lo que me cuesta venir aumentá tu espíritu en mí vos sabés que distinto sería no pero dame esa silla no no esta persona vino a mi grupo venía acá así está glorificando a Dios se dan cuenta como hay una pérdida hay una desvaloración hay una devaluación o sea que es una devaluación tenemos un peso pero cada vez vale menos tenemos tenemos la verdad en nuestra vida pero cada vez vale menos y en lugar de tener una perspectiva nos queda el conocimiento dejamos de tener visión espiritual para volvernos carnales y acá dice che él nos compró él nos redimió pausamos unos minutos vamos volvemos el que quiere venir a ver esto tiene la libertad Apocalipsis 1 5 y 6 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén observen la palabra clave y nos lavó con qué o sea que el precio no solamente es derramar y dar sino que la acción de esa sangre es lavar y limpiar cuando una persona es lavada y es limpia por haber sido redimida me están siguiendo lo entonces automáticamente cuando el enemigo recuerdan que les dije como como nos ve el enemigo qué color rojo ahora ese color rojo no solamente le recuerda que es la sangre de Jesucristo que lo ha vencido sino que la otra imagen que el enemigo ve que somos reyes y sacerdotes ahí ya hay una autoridad en lo que hacemos y quienes somos entonces la redención son muchos aspectos tiene el aspecto de paga de pecado cancelación de precio tiene el aspecto de liberación ahora qué puedo hacer con el con lo que estaba en el changuito llevármelo el changuito no pero lo que contiene sí entonces qué estamos haciendo cuando nos llevamos la mercadería del supermercado la estamos liberando porque ahora ya no están las góndolas está fuera del mercado ¿se entiende? o sea yo voy tomo ¿por qué? porque me gusta porque lo necesito ¿es mío? no ¿qué tengo que hacer para que sea mío? ¿con qué? con vida cuando yo di vida por lo que quiero ahora no solamente está conmigo sino está donde yo estoy y bueno te quedás a vivir al lado de la góndola pero te llevaste lo que estaba en la góndola por poner vida a tu casa entonces Cristo vino a la tierra ¿para qué? para elegirnos ¿a cuántos se eligió? a todos muy bien a todos fue a la góndola y me dijo me llevo todo ¿y qué hizo? fue y pagó pero algunos volvieron a la góndola ¿para qué pagó? ¿para qué pagó? para que donde él esté ¿se acuerdan? aquí me voy a preparar lugar morada porque donde yo estoy quiero que ustedes estén ¿viste cuando llegás a casa? a ver ¿qué les gusta sacar que decís estás en casa? a ver una zapatilla fue casi a coro ¿eh? entonces fuiste al negocio dijiste esto y mucha vida vale una zapatilla entonces agarraste y diste un pedazo y te dijiste te llevaste la zapatilla dijiste qué linda zapatilla ahora estás conmigo mirá la zapatilla digo al alma entonces y cuando llegás a casa bienvenida yo recuerdo quizás con todo lo que cuesta hoy y todo antes era más difícil en mi infancia que nos traiga papá o nos lleve mamá a comprar un par de zapatos un par de zapatillas hoy los pibes dicen no si no es esa marca no lo quiero antes qué marca ni marca eran nuevas no importaba la marca que sea y cuando estábamos en casa no estaba junto con todas las zapatillas viejas estaban aparte ¿eh? ¿cuántos hemos tenido yo recuerdo flechas haber tenido azules blancas y había marrones ¿me entiendes? y había negras también ahora yo me acuerdo azules y blancas tuve siempre ahora ¿sabes lo que era tener una flecha nueva? entonces ahora te levantabas a la mañana y cuando la mirabas decías tengo zapatillas nuevas o sea había una relación con la zapatilla esa ¿se están dando cuenta? y cuando vos pasabas con esa zapatilla con el negocio donde la compraste ya no le debías nada porque por haber dado vida ahora esa zapatilla es tuya lo mismo pasa en el mundo espiritual por más por más que el diablo te pase por al lado ya no sos de él Cristo pagó precio por la zapatilla que somos ¿están entendiendo? entonces y que pase al lado y no te puede tocar porque el precio ya fue pagado pero ahora ya no somos una zapatilla somos reyes y sacerdotes y aunque el enemigo diga pero vos tu pasado no te debo nada arreglate con el que pagó vos conmigo no tenés nada que ver hay alguien que pagó el precio de mi libertad por eso Pablo dice en Gálatas 2.20 ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí y lo que ahora yo vivo en la zapatilla lo vivo en la fe porque ya no me veo como quien era ahora me veo en lo que me convirtió el Señor en reyes y sacerdotes eso es lo segundo que peligroso que puede perder la iglesia no solamente la no valoración del sacrificio de Cristo sino la pérdida de valoración de en qué nos convirtió Cristo entonces por nuestro pasado muchas veces condicionamos nuestro presente y coartamos nuestro futuro por eso el enemigo te va a recordar el pasado para que en tu mente creas que todavía le debes y Cristo ya pagó y ahora vos sos rey y sacerdote siempre esa es la identidad y la autoridad entonces tenemos que nosotros recuperar nuestra propia valoración de quienes somos en Cristo y eso es lo que hace una mayor ahora seguimos el otro pasaje es Hebreos 9 12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención lo que está diciendo acá es lo que recién explicamos no solamente Cristo era el propicio sino lo único de Cristo que podía ser propicio era su sangre y eso es lo que nos hacía porque antes la sangre que eran de los animalitos pero la sangre de los animales duraba un año la sangre de Cristo es una vez para siempre y ahora Cristo no tiene que volver a morir solamente tengo que volver a creer volver a arrepentirme volver a valorarme y volver a amarlo eso es el tema ¿me están entendiendo? entonces cuando nosotros vivimos el cristianismo desde la esencia de lo que significa el salteo de un lado para otro ahora repito si la iglesia en la que uno está está bajo pecado no hay que pensarlo hay que irse pero si en la iglesia que uno está se enseña la palabra se vive la palabra y hay fruto hay que mirarse examinarnos porque hay veces en lugar de examinarnos arranco de cero en otro lado arrancás de cero en el mundo natural en el mundo espiritual estás con más intereses porque ahora hay desobediencia ahora hay un montón de cosas entonces eso eso tiene tiene que ver con el mundo espiritual dice primera de timoteo 2 6 Bruno el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Marcos 10 45 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos se entendió este concepto entonces que es redención se van a acordar del del changuito se van a acordar de la zapatilla bueno entonces que a vos te guste no significa que sea tuyo lo elegiste por eso Pablo dice Romanos 8 30 31 29 también que fuimos predestinados la palabra predestinado es cuando vos pasas por la viriera y decís te elijo es tuyo ya no pero ya elegiste te veo fuera de la viriera y te veo en casa entonces fuiste dijiste quiero esto que estás haciendo la palabra recuerden todo esto la palabra predestinación es cuando fuimos elegidos señalados y cuando fuiste le dijiste al vendedor quiero esas botas rojas que estás diciendo ese es el llamado y cuando fuimos llamados ahora que tiene que haber redención tiene que haber pago pero ese pago que se paga con vida recuerden que siempre es vida no pero pagué con plata usaste vida para que esa plata esté en tu haber Cristo puso su vida que era lo máximo y ahora somos de él y porque somos de él estamos donde él nos lleva ahora recuerden que fuimos creados a su imagen y semejanzas que es el libre albedrío aún en su amor y Cristo habiendo pagado todo muchas veces nosotros es como que el zapato mañana ¿dónde está el zapato? se fue pero zapato ¿y dónde está? volvió a la vidriera pero si yo te saqué de ahí ¿para qué volviste ahí? ¿cuántos se imaginan que sería una locura que la zapatilla que nos salió tan cara se vayan solas de donde la compramos? ¿no creen que es algo loco y estúpido? ¿y por qué hay gente que habiendo sido comprado por la sangre de Cristo habiendo sido rescatado del mundo? un zapato que vuelve ¿están entendiendo? es ilógico pero el enemigo dice en el estante vas a tener más oportunidad ¿no? más vale quieto en la casa del Señor que movido en el estante del pecado próxima palabra santificación esta palabra me gusta mucho y es todo esto pasa todos los días la santificación es una mejora constante de nuestras vidas es un proceso de abandonar lo viejo y vestirnos de una nueva persona que somos a través de la obra de Cristo mediante la guía del Espíritu Santo entonces ahora que fuimos comprados por el único que podía comprarnos que se llama Cristo esa palabra el mejor ¿cómo se llama? propicio estoy haciendo un ejercicio para establecer cimentar el conocimiento o sea cualquiera no te puede comprar ¿quién te puede comprar? el propicio y la acción de Cristo de haber comprado a precio de sangre de vida porque pastor ¿qué es? ¿el precio de vida o el precio de la sangre? la vida está en la sangre entonces cuando Cristo da su sangre esa sangre es la propiciación porque ahora esa sangre me cubre y me hace una nueva persona ahora somos reyes somos sacerdotes pero en el mundo espiritual el enemigo ¿cómo nos ve? rojos ¿estamos ahí? ¿colorante? no ah nos ve rojos pero de ¿de qué estamos revestidos? de oro somos nobles empoderados pero nuestra naturaleza ¿qué es? o sea somos de madera nadie a título personal somos de madera recubiertos de gloria cubiertos por la sangre de Cristo que nos hace más que vencedores bien entonces bien ahora quiero entrar en este proceso porque esa es la realidad espiritual pero ¿cómo aplicamos esa nueva realidad espiritual a la vida diaria? porque vos no salís ahora a la calle y decís subís al colectivero y decís ¿hasta dónde va? estás hablando con alguien cubierto por la sangre de Cristo amén hermano pero pague con vida te va a decir no rara quizás no encuentre en ningún lado alguien que te enseñe con todo esto bueno se pega quizás no encuentre a nadie con alguien enseñando de esta manera y que podamos nosotros disfrutar no solamente riéndonos sino también aprendiendo consolidando el conocimiento sabiendo que lo que estamos recibiendo no es solamente para saber más es para vivir mejor entonces es muy importante que esto la santificación que es el proceso de mejora continua es todos los días ser un poquito mejores ¿se entendió? entonces tenés los pasajes ahí primera de Corintios 6, 9 y 10 cada pasaje esto tiene un concepto respecto a esta palabra santificación entonces lo que tenemos que hacer porque esto lo vamos a ver también en el trabajo de equipo es desarrollar el concepto de lo que significa cada uno de estos pasajes primera de Corintios 6, 9 y después vamos al de Tesalonicenses no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no herréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios ¿qué es este pasaje? ¿qué está haciendo un enumerado ¿de qué? de pecados que es el estado original donde nos encuentra la gracia la salvación la santificación es un proceso de abandono de toda esta lista de pecados ¿se entiende? o sea no puedo ser salvo y no salir de todo este listado ¿por qué? porque si no o nunca recibía a Cristo o lo peor que puede hacer es que nunca entendía el valor de la salvación por lo tanto estoy menospreciando el valor de Cristo si yo tengo una conciencia del valor del sacrificio de Cristo automáticamente el tener en mí el proceso de la salvación hace que entre en un sistema de mejora continua leo un poquito la palabra cada día creo en sus promesas un poquito cada día vivo de acuerdo a lo que me enseña un poquito cada día ¿y qué estoy haciendo? siendo un poquito mejor cada día o sea que mañana voy a ser mejor que hoy pero hoy soy mejor que ayer las cosas no vienen de la noche a la mañana ya todo no tranquilo ahora tampoco las cosas ocurren sin que nada ocurra si yo entro en una búsqueda del Señor voy a entrar en un proceso de mejora con el Señor solamente por el simple hecho de yo relacionarme más con Dios voy a tener mejores frutos por eso Jesús dijo che fuera de mí nada podés hacer no intentes ser mejor si yo estoy lejos de tu vida ahora si estamos injertados automáticamente vamos a florecer ¿cuál sigue el otro pasaje? segunda de Tesalonicenses 2.13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad entonces acá hay palabras claves estamos aprendiendo dice mediante la sal salvación no hay nada que comience bueno en nuestra vida si primero no somos salvos la salvación es algo inmediato cree en el Señor Jesucristo y serás salvo o sea la salvación si una persona entrega su vida al Señor y dos segundos después muere esa persona se fue con Cristo o sea que la salvación es inmediata ahora la santificación es progresiva ¿qué quiere decir? la palabra mismo lo enseña es un desarrollo que va en progreso todos los días un poquito más yo no puedo ser santificado ya de golpe en algunos aspectos ¿alguien puede recibir ese milagro? sí siempre damos el mismo ejemplo una persona un fumador compulsivo de pronto ¿cuánto? ¿cuatro atados por día? ¿fuiste libre en el día o en el tiempo? con el tiempo ¿ve? entonces ¿eh? ¿vos en el día? perfecto ahora se arribó al mismo objetivo poder ser libre del cigarrillo en dos procesos distintos ¿vos fumabas? tres cajas por día ¿y fuiste libre en el día o en el tiempo? en el tiempo ¿eh? ¿vos? en tres días ¿ves? en 25 años fumando lo recibió a Cristo y en tres días dejó de fumar ¿vieron? o sea por eso cada uno tiene una experiencia personal ahora les aclaro algo alguien dice bueno yo llevo ya 10 años intentando dejar no, no no creciste nada o sea uno tiene que crecer en la búsqueda crecer en la relación más de Cristo aleja todo todo lo que no se va no se va con no se va solo entonces ¿qué pasa? yo busco en la carne y hago esto y la y hay métodos y después que que se comen caramelo que se fuma vapor hay un montón de intentos pero cuando una persona recibe a Cristo automáticamente ya hace 8 años que dejaste entonces ese es eso es lo que tenemos que saber ¿vos? yo también no recibí a Cristo y el día que fue pasando el tiempo y me fui buscando más de él que con el Cristo ¿viste? todo porque esa esa es la santificación o sea es un proceso de mejora continua entonces uno tiene que estar agradecido a Dios de lo que Dios está haciendo pero también no desvalorizarse no, mirá otra vez caí bueno señor ¿por qué caí? automáticamente el Espíritu Santo dice che, mira faltó esto faltó esto faltó esto señor te pido perdón voy a voy a cambiar y uno tiene que luchar tiene que crecer no tenés que luchar con el vicio tenés que luchar con tu carne que no quiere las cosas del Espíritu cuanto más le metas las cosas del Espíritu tu carne más va a ir cediendo y ya no tiene necesidad porque muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es suplantar con un vicio un dolor una necesidad recuerdo había una una líder hace muchos años que no podía dejar de fumar y la angustiaba fumar pero no podía dejar de fumar y cada vez que encendía un cigarrillo tenía una culpa y lloraba y venía mal a la iglesia entonces una vez se sentó con Mirta y Mirta empieza a hablar y dice ¿desde cuándo empezaste a fumar? desde los 16 años ¿por qué empezaste a fumar? no, no sé no sé porque empecé a fumar ¿qué pasó a los 16 años? murió mi abuela y estaba papá y mamá no, no papá y mamá me abandonaron y me crió mi abuela y Mirta le agarra y dice quien suplantó a tu papá y mamá fue la abuela y lo que suplantó a la abuela fue el cigarrillo hizo una oración le entregó esto al señor y nunca más se encendió un cigarrillo ¿entienden? entonces cada uno tiene un proceso donde la gloria de Dios impacta de maneras distintas ahora ¿todos tenemos que experimentar? sí pero cada uno en su propia relación con Dios vos no podés decir che a mí me gustaría también en tres días otro en tanto tiempo no, no importa que sea a tu tiempo pero que sea con Dios bien entonces tenemos Hebreo ¿cuál leímos? Hebreos 13.12 le lee Bruno por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta ¿padeció? fuera de la puerta fuera de la puerta ¿qué dice Romanos 8.2? ahí complementamos porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte entonces ¿qué significa ser libre? hay alguien que padeció ¿por qué dice fuera de la puerta? el precio de Cristo ¿dónde fue crucificado? ¿dónde estaba la cruz? en el monte de la calavera que estaba afuera de la ciudad ¿y eso por qué estaba afuera de la ciudad? les voy a decir algo a ver ¿vieron cuando Jesús sanó al ciego escupiendo en el piso? ¿y después qué hizo cuando escupió en el piso? hizo barro ¿y después qué hizo? en la antigüedad lo que pasaba era que cuando un chico nacía con algún tipo de discapacidad los padres tenían derecho después de un tiempo a abandonarlos de hecho que los primeros cristianos se llamaban los del camino porque iban por los caminos buscando chicos o chicas abandonadas que nazca una mujer era una deshonra entonces muchas veces agarraban a las niñas salían los caminos y las tiraban y los padres se iban si un chico nacía con algún tipo de defecto también era abandonado porque era la carga de una maldición entonces para que esa maldición no siga en la casa descartaban a la persona por eso los primeros cristianos fueron a rescatar a esos chicos cuando alguien caminaba y pasaba al lado de un paralítico o pasaba cerca de un leprosario o pasaba al lado de un ciego lo que hacían en señal de rechazo era escupir si había un ciego estaba muy acostumbrado porque una de las cosas que desarrollan una persona no vidente son dos tipos de el tacto y y el oído decí conmigo tacto y oído un ciego escuchaba y era normal escuchar los escupitajos de la gente rechazándolo escupía y lo rechazaban escupía y ya estaba porque porque él era ciego cuando llega Jesús le dice señor que escucha el ciego un escupitajo ese ciego siente que frente a su única esperanza también fue rechazado pero Jesús que hizo con el escupitajo hizo barro y que hizo con ese barro lo levantó de la tierra porque el escupitajo de él era para cancelar todos los escupitajos todos los que te escupieron se fueron pero yo escupo y voy a levantar esto porque no es maldición yo estoy redimiendo la tierra de tu rechazo y voy a untar tus ojos porque lo que vos escuchaste y lo que vos vas a sentir que va a tocar tu vida va a ser algo distinto a lo que escuchaste y que los demás te tocaban con desprecio los demás escupían con desprecio pero yo voy a sanar con una escupida voy a sanar todos los escupitajos anteriores y con mi tacto voy a sanar todos los que te despreciaron y dice que recobró la vista por eso el proceso de la mejora continua la santificación el proceso de salir tiene que ver con una cancelación de lo que nos mantiene atados Cristo canceló el pucho que no podés soltar Cristo canceló la ludopatía que no te deja en paz la ludopatía es el juego los jugadores compulsivos y pastor pero eso hay en la iglesia y para sedulce hay muchos Cristo sanó eso a vos te sanó vos eras ludopata mira viste alguien más era adicto al juego es es muy valiente lo que decís porque ahora yo te voy a decir una cosa quien levante la mano los que fueron libres del cigarro bueno ustedes tienen autorización por su testimonio de poder orar y compartir el testimonio con quienes no pueden dejar el cigarrillo vos tenés la autorización para hablar a quienes no pueden dejar el juego es decir en el nombre de Jesús yo voy a orar por esta necesidad que te está atormentando ustedes los que han recibido eso tienen la autorización de escupir y untar los ojos no anden a los escupitajos ahora mañana estoy hablando de una figura del mundo espiritual Jesús dijo todo lo que te hicieron y te lastimó y te despreció yo lo hago para sanar y traerte a mi amor quien fue libre tiene la autoridad para ir a libertar ahora no es decir bueno che no no Dios te va a poner a la persona que necesita que le extiendas tu manto pregunto va a ser un poco controversial esto podemos orar por alguien por enfermedad para que sea libre de algún de algún tipo de atadura o de vicio y que esa persona reciba la bendición sin que reciba a Cristo la persona puede recibir la bendición sin recibir al que bendice muy bien muy bien todas las preguntas las tienen que contestar con lo que está escrito a cuantos leprosos sanó cuantos volvieron a agradecer uno cuantos fueron salvos uno cuantos fueron sanos diez la bendición la puede recibir todos la salvación el que la busca se entiende las bendiciones de hecho que si llueve llueve para todo algunos dicen otra vez llueve y otros dicen gracias señor porque llueve y hay otro que está sirviendo en el ocultismo que tiene un campo que dice gracias diablo que me mandan ¿me entienden? cada uno le da gracia en lo que cree ahora dice que el sol se abre sobre buenos la bendición es para todos la salvación no ¿se entendió? bueno seguimos con la otra palabra a ver vamos a leer el de primera de Pedro si lo tenés uno dos elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicadas este es otro aspecto de la santificación cuando yo voy cada día mejorando más cada día quiero servir más eso es lo que dice esto la expresión de la gloria de Dios en mi vida va poniendo prioridades más libre más amo por eso cuando Jesús dijo che ¿quién ama más? ¿la que se le perdonó más o el que se le perdonó menos? más ama al que se le perdonó más el problema es que muchas veces cuando somos libres y somos perdonados creemos que eso ya es suficiente ¿y qué tenemos que hacer nosotros? darle gracias y darle gloria Señor gracias por sacarme gracias por hacerme tu hijo gracias voy a servirte porque eso es lo más lindo que hay ayer me pasó algo ¿no? había un grupo estaban los chicos que hacían la alabanza a la oración y eran un chico en el teclado uno en una guitarra uno en un bajo y un chico en la batería y una voz y yo en un momento cierro los ojos y lo escucho al muchacho que iba a dirigir hablar estar orando y tenía una una voz gruesa una voz entonces estaba orando y sigo con los ojos cerrados y empieza a cantar pero fue inmediato que cambió la voz de una voz gruesa a una voz estilizada medio tenor le digo ¿cuándo me cambiaron al tipo? abro los ojos y es el mismo y de pronto hacía con la garganta modulaba con la boca y hacía tonos altos tonos graves la rompió el flaco déjenme expresarme de una manera termina la reunión todo y me acerco le digo flaco te felicito la voz que tenés le dije mientras orabas yo estaba con los ojos cerrados cuando empezaste a cantar pensé que eras otra persona me agarra me dice pastor ¿cómo no voy a servir con lo que Dios me dio con el talento que Dios me dio si lo hice cuando no lo tenía no lo voy a hacer para Él ahora que lo tengo a Cristo si Él me sacó de tantos lugares ahora todo lo que estoy está al servicio de Él miren que lindo y por eso mientras estamos viendo esto nuestra vida presente le da gloria al Dios que me cambió no se me borra de donde vengo pero por hacer ejercicio de quien soy consolido mi lugar con Él ustedes van a ver que las personas que recaen son las que se alejan del servicio ¿qué hace el enemigo? te empieza a manejar la carne para que empiecen a cambiar por el tema del ánimo uno se aleja se pelea con este digo esto no toco ahora no lo hago ahora y cada vez que nos alejamos del servicio estamos dejando de dar gloria a Él por lo tanto el enemigo dice che acá hay uno que está enojado no puede tocarnos porque somos de madera recubierto de oro revestido de oro cubierto por la sangre de Cristo pero cuando esta madera empieza a retorcerse a pesar de que está cubierta de oro es porque está rechazando el valor del oro que tiene y hace más fuerte quien es por quien Dios hizo y entonces ahora se hace fuerte el ayer y el ayer me dice correte de esto argumentando que estoy mal con vos que estoy mal con vos y que vos me miraste mal yo justifico mi corrimiento eso es en lo natural yo veo con quien me enojo pero en lo espiritual no veo a quien me acerco porque yo no puedo enojarme con vos con vos con vos con vos con vos con vos y estar cerca del del arca yo abrazo la presencia de Dios pero a vos no te banco a vos perdón no es nada personal ustedes se imaginan esto yo tengo la presencia de Dios pero a vos remera azul si estás o no estás lo mismo puedo así no porque cuanto más cerca estoy de él menos soy yo y ahora toda la locura ahora toda mi vida pasada cuanto más cerca menos y porque menos más gloria para él y porque más gloria para él más testimonio para la gente eso es lo que enseña ese versículo por eso Jesús dice che si vas a traer una ofrenda y estás mal con tu hermano anda reconciliate y después vení no quiero que dejes de abrazarme pero no te puedo dejar abrazar cuando no tenés paz con tu hermano en el corazón alguien que no tiene paz con alguien no está cerca de la presencia de Dios perdió la salvación no pero está entrando en terrenos de litigio de discusiones de problemas no está yendo a mejor está yendo a más complicado es lo contrario a la santificación la santificación es un proceso de mejora continua todo lo que no sea mejora continua es la dirección contraria y quiero me regalan cinco minutos más glorificación doy la introducción y arrancamos el martes que viene es el estado final del creyente que será semejante a Cristo después de la muerte ese va a ser el momento cúlmine donde nos vamos a acordar de todo ese día delante del Señor te vas a acordar del changuito del supermercado y vas a decir Señor cuánto te amo una vez el pastor nos enseñó que pagaste con vida y ahora puedo verte Señor puedo verte pero antes vamos a estar en lo que se llama el Vema con B corta que es el tribunal de Cristo que va a ser para galardón y que va vamos a pasar y van a ser pesadas nuestras obras y vamos a ser coronados y vamos a recibir todos nuestra corona la corona de paz la corona de justicia la corona de autoridad la corona de salvación la corona de mayordomía porque vamos a ser designados en autoridades para lo que sigue pero ese día dice la Biblia que va a venir el Señor y nos va a coronar y dice Señor qué te pasa por qué esto y porque un día me diste un vaso de agua a vos te di un vaso de agua Señor perdón no, no, no no me acuerdo no, para te acordás de ese pibito ese chiquito le diste un vaso de agua te acordás de esa persona que no podía dejar de jugar a la quinela y en unos mates le oraste Valeria bueno después de esa oración no jugó más porque usaste mi autoridad ¿te acordás de esa persona que fumaba la pipa? vos fumabas una hierro medianamente buena el otro fumaba pipa y se estaba matando pero porque tu experiencia dije Señor si lo hiciste conmigo y oraste y por ahí no te diste cuenta que lo haces pero lo abrazaste y le dijiste el mismo Dios que me ayudó a mí te va a sacar a vos porque a veces no es necesaria una forma de oración sino que la sangre de Cristo que está en tu vida en el mundo espiritual toda esa cobertura de maldición al acercarte vos y ver la presencia de Dios en tu vida todo eso se fue de su vida ¿me están entendiendo cómo funciona el mundo espiritual? ajá una líder una líder de acá de la iglesia cuando empezó también tenía un problema de fuego y ella se conectó conmigo y ella recién empezaba ella trabajaba la verdad que me necesitaba con suerte del tiempo y es algo que no es como que me llame y me llame contaste tu testimonio ¿viste? porque esas palabras no fueron contar una historia sino fue transmisión de autoridad vos extendiste tu manto de autoridad sobre alguien que creyó esa es la clave porque algunos quieren recibir para estar aliviado pero no quieren recibir para ser cambiados un alivio no es salvación ¿eh? porque muchos vienen y dicen che soy bendecido en la iglesia pero sos salvo antes porque la cuestión no es que bendecido estás y sos salvo primero si ustedes supieran el valor de lo que estamos aprendiendo que son las palabras más extraordinarias que son el fundamento de la fe cristiana haber aprendido santificación redención propiciación justificación no es algo que uno puede aprenderlo todos los días pero que dichosos y privilegiados somos de que podemos enseñarlo con portón abierto démosle gracias todavía por la libertad que tenemos de predicar el evangelio de disponer estas horas porque tiempo también es vida estás disponiendo vida para ganar vida padre te damos gracias y que este día no solamente quede señor guardado en nuestros conocimientos señor sino que sean establecidos nuevos principios en nuestro corazón que podamos construir señor una vida y una relación contigo conociendo señor aún los procesos espirituales y todo lo que significa lo que hiciste por nosotros porque aunque vivimos en la carne y militamos señor en la carne también señor estamos militando en el espíritu porque somos espíritu y tu autoridad está en nuestras vidas yo te pido señor que donde vayamos y caminemos cada uno de lo que estamos oyendo estas palabras estamos señor haciendo guerra espiritual señor que el mundo espiritual vea con sus ojos que estamos cubiertos por la sangre de Cristo que nuestra pasada vida señor ha sido recubierta con la nobleza y con la presencia de nuestro señor hemos sido cubiertos de gloria señor y aunque tenemos un pasado tenemos un presente pero también caminamos hacia un futuro por fe te doy gracias señor y que a todas aquellas personas que hoy están batallando con angustias con luchas señor quizás con vicios que tu santificación crezca y aumente tu gloria en ellos para que se acorten los tiempos y que haya personas que al entender señor este principio hoy sean libres de muchas ataduras y muchos que han trabajado por años yo te pido que bendiga señor y que hay que personas que hoy vuelvan a sus casas el cigarrillo salga de la casa señor que los hijos y quienes no te conoces sean libres señor de estas ataduras de una manera que no van a entender en lo natural pero que en el mundo espiritual estamos señor echando fuera todo espíritu todo principado toda atadura señor que en el trabajo personas que están siendo víctimas señor o que están atados por la ludopatía en el nombre de Jesús todo espíritu de lujuria señor todo toda esclavitud a la mentira a la deshonestidad señor que por la simple presencia de nuestra persona tu vida se manifieste a través nuestro y en el mundo espiritual señor se rompan cadenas se pudran yugos y señor que tu gloria descienda y muchos procedan al arrepentimiento señor queremos mientras vivimos sembrar de tu amor y de esta verdad todo lo que has hecho por nosotros en todo lo que aún no te tienen oramos por el regreso a casa nos cubrimos con tu sangre bendecimos a aquellos que están tomando la materia de manera virtual señor que tu presencia aumente cada día en nuestras vidas y que podamos señor acceder cada día más a tus bendiciones en el nombre de Jesús oramos nos vamos en el nombre del Señor amén amén y amén gracias a todos buen regreso a casa nos vemos la próxima clase el martes y en el resto de las actividades gracias gracias gracias